Loco cuando lo mueve así, puro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, puro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, toma bandida lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mama Quiero tenerte siempre aquí, mama Cuando te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Siguen haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas Yo soy